Marchan ante mí estos ojos llenos de luces, que un ángel sapientísimo sin duda ha imantado. Avanzan esos divinos hermanos que son mis hermanos, sacudiendo ante mis ojos sus fuegos diamantinos. Salvándome de toda trampa y de todo pecado grave, conducen mis pasos por la ruta de lo bello. Son mis servidores y yo soy su esclavo. Todo mi ser obedece a esa viviente antorcha. Encantadores ojos, brilláis con el fulgor místico que tienen los cirios ardiendo en pleno día. El sol enrojece pero no extingue su llama fantástica. Ellos celebran la muerte, vosotros cantáis el despertar. Vosotros marcháis entonando el despertar de mi alma, astros de los cuales ningún sol puede marchitar la llama.